No quieres agirar y no quieres despertar Y mirarse hacia allá, no sé cómo lo imaginas Tanto sin hablar, nos volvemos a encontrar Nos volvemos a mirar No, no no, no no, no no euros No, no y no, no Uno de las que rara No, 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 no No, 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 no No, no, dale mierda Nos volvemos a mi sickenación De morse, no, 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 no Amor 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 Yo estoy firme en todos los sueños de los dos Y voy contando esto yo sin amor No puedo disimular Siento que voy con el viento A lisiones en el centro Juegos que se van sintiendo Oh, 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 oh No puedo disimular Siento que voy con el viento A lisiones en el centro Juegos que se van sintiendo No puedo disimular Te amo Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.